bueno bueno muchachos bienvenidos a todos de nuevo el canal hoy les traigo el mazo para el desafío de la reina arquera espero les guste les funcione llegan en las partidas correspondientes bueno obviamente trae reina arquera trae fantasma real bandida para ataques rápidos en el puente trae tronco para defender barriles trae un barril para que ataquemos directamente a torre y en una defensa aérea que es el lanzadardos pero lanzar no sé que combinarlo con la reina arquera tenemos un principio oscuro y como carta de estructura una torre es la tiene un costo de 3.4 la única la único punto negativo es que no tiene ataques aéreos no tenemos ninguna carta aérea entonces si usted está acostumbrado a usar cartas aéreas tiene que aprender a jugar bastante este mazo porque éste no tiene cartas aéreas bueno vamos a ver cómo lo vamos vamos a ver cómo nos am inicio con fantasmas vamos a ver esta estructura no le sirve bien me inicia con mega caballero metámosle la reina arquera de insofacto de insofacto la reina arquera perfecto hay la reina arquera creo que muere o no muere vive para contarlo tenemos el poder activado de nuevo y será que lo activamos justamente ahí vamos excelente a baby dragon y ese montaño en torre y hacemos daño en torre bien vamos a calmarnos vamos a calmarnos como dice el pokemon ahí listo ataque con barril directo a torre en ubicación estratégica directo a torre listo ya sabemos que en esa pie me sirve que tenga sapi porque el sapi no no detiene a los barriles de dueños listo y ahora por recitarte en la preferencia un poquito que vamos le lanzar dos que colabore y ahorita sacrificamos el principio oscuro justamente ahí bueno no me esperaba el rayo la verdad no me esperaba el rayo en el rayo sapi y le seguimos haciendo daño arquera mágica aunque 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 bien bien bueno el timing tenemos buen timing ahí buen timing ahora reinar que era chao baby dragon creo que nuestro rival está preocupado porque le volvemos a lanzar el poder de la reina como sólo tiene el puesto de una gota de elixir eso no hace no hay problema y bueno como la están viendo primera partida contra cosas faltan 30 y pedazo de segundos 25 segundos para ser más exactos y hasta ahora pues todo está funcionando como debería de funcionar no hay una arquera que no contiene ahí bien del 20 ese rayo me sirve faltan 20 segundos y creo que somos exitosos en la primera partida creo que somos exitosos pero 8 segundos imposible posible pues bueno una partida buena partida vamos para la segunda vamos para la segunda de inmediato qué tal el mazo interesante pero discutible pero que les funcione mucho espero que lo funcione obviamente muchachos no olvides suscribirse y darle like al vídeo suscribirse al canal bueno 2000 de oro me sirve partida vamos para la segunda partida espero que les guste el mazo otra vista rápidamente del mazo y volvamos vamos para la segunda victoria consecutiva mister 19 mister 19 que hacemos con mister 19 de una vela digamos esto que de una vez aunque no le voy a tirar el poder voy a hacer este ataque así este ataque acá ambas líneas por ambas líneas con la bandida que me gusta hoy ahí no alcance a activar el poder no alcance a activar el poder a la rey bueno lo bueno es que la bandida hizo mil 700 que daño sólo bueno y la bandida presión en el puente y de una taca espero que la barra de élite se llena la barra de deep city justamente aquí el primer barril ubicado esquineado ahí se gasta la flecha ya sabemos que tiene flechas y en el monta obviamente que viene el monta ya estaba más que predecido se dice predecido creo que no se dice así bueno me dejan los comentarios y pronuncié mal ese ese verbo o ojo reinar que era listo vamos bien príncipe o príncipe bien y en la flecha no tiene otra expresión en el punto de una vez vamos a ver si vuelve y entra la bandida lo bueno es que eliminado arquero mágico año en torre excelente la bandida la bandida es la carta clave es el ataque rápido ahí élites 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 ojo ojo al ojo ojo lo que élites vivieron para contar la historia pero nosotros ya tenemos dos torres a falta de un minuto a falta de un minuto ya hicimos lo que teníamos que hacer ahorita el trabajo es de él en el que tiene que empatarnos detengamos esto aquí porque sospecho que viene el monta puerco dejámosle una bandida por aquí que colabore un fantasma ahí que ayude con la causa ojo con los élites ojo con los élites estoy esperando los élites mister 19 y tus élites por fin los élites pero el problema para él es que los colocó extremadamente lejos extremadamente lejísimos nos quedó tiempo hasta hacernos un café y creo que la segunda victoria es nuestra espero que ustedes también le vaya igual o mejor que nosotros les guste el mazo lo practiquen este mazo lo estaba analizando y creo que también debe funcionar adecuadamente con el rey esqueleto con el rey esqueleto también debe funcionar de lo lindo bueno segunda victoria vamos a la tercera y última o llegamos hasta el libro bueno tercera partida tercera partida que hacemos aquí otra vez barril de duendes al ataque barril de duendes al ataque se viene bien bien esto por aquí excelente ojo que la bandida ojo con la bandida que a la bandida le gusta hacer lo suyo y no más darle valor al lanzadar 2 ojo que la bandida hizo el trabajo no bien defendimos rey marquera sin necesidad de tener rayos sin necesidad de tener rayos pero bueno veo que nuestro rival también tiene fantasma muy bien hagamos caminar al fantasma un poquito lo peligroso de hacerlo caminar es que ahorita me puede hacer un contrapush pero el fantasma cometió un pequeño error listo vamos por esa primera torre bien por el peca bien por el peca se falla falla el sapi que tenía creo que justo y necesario la reina que era con su poder tomado punto y aunque iuha pca aunque iuha pca vamos vamos pero estaba realquiablo siempre cuando you del minuto y medio y espero está barra se vaya llenando se vaya llenando bueno nuestro rival tiene peca presión en el puente con fantasma presión en el puente con fantasma si no lo cubre hacemos daño en torre bien excelente sacrifiquemos esto por aquí lástima lástima por nuestro lanzadardos es una lástima verdad una gran pérdida una gran pérdida aquí no me preocupa la verdad no me preocupa porque lanzamos el honor al que le lanzamos el power ya porque eso la banda con esto para la otra línea y no somos exitosos somos exitosos y este señor se entregó al amor si vieron el sap y se entregó al amor no aguantó la presión ve no aguantó la presión del mazo el desafío de reina arquera increíble increíble muchachos primero muerto antes que dar la vida recuérdelo siempre pero un muerto antes que dar la vida hay que rendirse no hay que rendirse bueno tercera partida consecutiva con nuestro mazo de desafío de reina arquera bueno nos vamos para la cuarta y última o la cuarta y última la logro esté consiguiendo su libro éste me irá éste me irá ojo o no olvide algo clave suscribirse y dale like y obviamente en el comentario ahí porque en el directo comparto una invitación de amistad para que nos juguemos una partida elegante y traiga el mazo que usted más le guste le traiga el mazo nos traiga el mazo que usted más le guste menos por la partida contra paul bueno iniciamos igual ojo 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 que eso se puso porque ese señor metió presión en el puente con él y es pura madre tiene flechas señoras y señores niños y niñas señoritas y caballeros esta partida está interesante tiene flechas tiene flechas fantasma en el puente fantasma en el puente reina arquera atrás bien esa reina arquera ya sabemos que hay que tenerla con la torre tesla sin necesidad de rayo muy bien el tornado bien reina arquera gracias por entretenerte por nuestra torre tesla y príncipe por favor gracias príncipe mira cómo hace daño del lingo ese príncipe oscuro o 700 ojo con los élites ojo con los élites bien bien hasta es más dándole por la retaguardia a la bruja madre ahí me va a tirar supongo el tornado está bien vamos tiene el ciclo los élites en el ciclo las flechas y tienen ciclo la reina trim tri y kim no me preocupan porque ahí vuelve a estar la torre es la controlando la torre de tesla diciendo no señor como tiene ahí ojo con lo que se viene peca con él peca con él peca con élites con élites peca con élites señores y faltan 45 segundos faltan 45 ojo al ojo pechitas perfectas para eliminar a nuestro lanzatartos bien ojo con el tornado ojo con el tornado peligroso ahí está el tornado peligroso peca ojo peca empataron la partida dios mío nos empataron nos empataron me gusta me gusta ojo ojo lo que acabo de hacer si vieron lo que acabo de hacer se asustó y lanzó el poder de la reina desde por allá atrás demasiado prematuro demasiado prematuro muy precoz muy precoz y nuestra reina arquera tin 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 vamos por ese libro bueno muchachos espero que les sirva este mazo para el desafío de la reina arquera reclamen ustedes su propio libro y como siempre nos vemos en el directo tele like suscríbase al canal en el directo comparto mi invitación y amistad para que no juguemos partidas personalizadas también tenemos torneo por premios par royal bueno tenemos de todo muchachos nos vemos en el futuro espero que disfruten mucho el mazo los dejo los dejo nos vemos en el directo adiós está muy bueno este mazo está muy bueno está extremadamente y saboroso vámonos